...la ciudad de las artes y las cifras... ...en Cardeña, Bijo, Bulgo... ...Niurka, Montalvo... ...pues yo iba paseando por el cauce del río... ...con mis padres... ...y pasamos por la pista de aletismo... ...que habían un montón de niños... ...de la Escuela del Valencia... ...y yo les dije a mis padres... ...ay yo quiero apuntarme ahí... ...como están todos esos niños jugando... ...y creo que si no fue ese año... ...fue al siguiente... ...ya me apuntaron. La longitud ha sido siempre mi prueba... ...en el triple disfruto mucho... ...pero el triple... ...hago triple más cuando estoy muy agobiada... ...con la longitud... ...y hago triple... ...pero me gustan las dos... ...no podría elegir entre una o la otra. Fueron un cúmulo de emociones... ...me sentí muy aliviada... ...porque sabía que podía hacerlo... ...no me salió hasta el último... ...hasta el último momento... ...pero felicidad... ...después de haber estado lesionada... ...y... ...o sea, la recompensa a todo. Pues... ...yo creo que mi sueño ya... ...lo voy a cumplir... ...que siempre ha sido... ...ser olímpica. Las lesiones... ...siempre ha sido mi pesadilla. No... ...no tengo comida preferida... ...la verdad... ...o sea... ...suelo comer... ...bien... ...no de todo... ...porque soy muy exquisita... ...con... ...con la comida... ...pero... ...me gusta... ...casi todo. Entreno de lunes a sábado... ...en pretemporada... ...y en temporada... ...de lunes a viernes... ...suelo doblar... ...dos horas y media... ...cada... ...cada entreno... ...por la mañana y por la tarde. ...pues ahora recupero mucho mejor... ...eh... ...me noto más... ...más ligera... ...porque me ayuda mucho a drenar... ...que era uno de mis problemas antes... ...que retenía mucho... ...y... ...y... ...ahora pues... ...lo he notado muchísimo... ...eh... ...en el cambio... ...pues yo he estudiado enfermería... ...así que sería... ...siendo enfermera... ...eh... ...pues de pequeña siempre me ha gustado... ...la enfermería... ...lo... ...la medicina... ...siempre me ha gustado... ...entonces yo creo que me viene... ...eso... ...desde pequeñita... ...no me viene de... ...un lado en concreto... ...sino que desde pequeña... ...ya me gustaba... ...espo... 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 Gracias.